La verdad que fue un proceso largo y también, bueno, con gente obsesiva, como que nos juntamos ahí dos obsesivos para llevar adelante el proyecto. Si bien la investigación, la investigación fue un equipo más grande, trabajaron con nosotros Verónica Ersan y Flora Villes, que nos ayudaron en la lectura de los 100 años de actas, porque, bueno, nos pusimos como con todo, leímos las 100 actas, leímos las 100 asambleas anuales, más las extraordinarias, más las reuniones semanales. Hicimos visita, luego nosotros dos, al Museo Histórico para contextualizar eso que estaba pasando, qué decían los diarios de la época para reconstruir por ahí un momento histórico del que no teníamos mucho conocimiento. Después llegamos hasta ir a revisar tumbas en el cementerio, digo, vos por ahí decís, no sabés por dónde te va a llevar la investigación, pero digo que fue un proceso, además de la lectura bibliográfica, obviamente, un proceso muy rico y muy trabajoso, pero también creo que, bueno, reconfortante. ¿Y en esta historia ustedes se habían puesto algún plazo diciendo, bueno, queremos terminarlo para principios de año, final de año, mediados de año, no importa si no es este año, es el año que viene, pero queremos terminarlo bajo el formato que lo pensamos? Bueno, en realidad el libro fue demandando el tiempo que necesitaba, porque, bueno, todo este material que decía Regina, enorme, después, o sea, una vez que tuvimos una comprensión más o menos general de cómo habían sido los diferentes procesos institucionales, después de volver a leerlos para poder sacar la información que hable más claramente de ese proceso y que no sea un cúmulo de datos sin sentido. Entonces, eso llevó mucho tiempo, después, bueno, esta obsesión que decía Regi, había acontecimientos que no nos terminaba, no lo terminamos de entender, nos faltaban datos, por eso llegamos, incluso ya casi terminando el libro, llegamos a descubrir un dato que nos venía dando vueltas desde los primeros años del club, que lo habíamos escrito más de un año atrás, que es ahí donde encontramos algunos datos que nos clarifican alguna situación a través de plaquetas en las lápidas del cementerio. Está al borde de spoilear. Tengo que en este momento rodearlo para que... Hasta ahí. Es un buen trabilloso. Es un spoile. Y tuvimos el acompañamiento en este tiempo que fue extenso, tuvimos el acompañamiento del club, de la comisión directiva, estuvimos trabajando con Abel Gasser, que era presidente cuando lo estábamos escribiendo, y con Ángel Serra, que nos ayudaba a la lectura, que es el presidente que hoy nos ayuda mañana a presentar el libro. Así que atravesamos dos gestiones, inclusive, pero con mucho respeto por el trabajo que estábamos haciendo y entendiendo o sospechando, por lo menos, como nosotros queríamos hacer el libro, como nos parecía que se merecía, digamos, algo tan importante como 100 años de una institución, cuando... no sé, para que no demos ni idea, cuando argentino empieza a jugar, el primer año hace desafíos con 11 clubes, de esos 11 clubes no existe más ninguno. O sea, fue desde... hoy parece difícil la situación del club, como Ángel, el presidente, hablaba ayer con vos. Lo fueron... durante 100 años fueron situaciones complicadas que hubo que atravesar. Todos los primeros años era más fácil desvanecerse en el aire, como nosotros decimos en el libro, que poder continuar, porque las temporadas eran cortas, era alquilar una cancha entre marzo y diciembre, no tenían lugar para reunirse, tenían que hacerlo en algún bar. La situación siempre fue compleja y siempre hubo camada de dirigentes y de colaboradores que la han afrontado colectivamente y además han heredado a las generaciones sucesivas, digamos, no sé, como esa pasión altruista por dedicarle tanto tiempo y tanto esfuerzo a algo que lo hacían con toda la solidaridad del mundo, para que otros puedan jugar su deporte, para que la institución pueda seguir creciendo, para que San Carlos tenga una institución tan importante que pueda ser una alternativa para tanta gente joven que quiera empezar a hacer deportes y tenga esa alternativa en la vida cotidiana. Desde el inicio nosotros teníamos claro que no queríamos hacer listado de personalidades, de hecho muchos van a ir a buscar a sus abuelos o a buscarse a sí mismos y no se van a encontrar, no se van a encontrar sino en ese sujeto que se conforma de un hecho y no individualidades. lo que intentamos es comprender los procesos que hicieron posible el club que es hoy, digamos. A medida que los voy escuchando, digo, ayer lo leí un par de capítulos más, los releí en realidad, porque siempre hay cosas que van quedando después y hay algo que no habíamos hablado, porque contamos a la gente que fuera del micrófono hemos conversado del libro en base a la presentación de mañana y también es importante destacar el hecho de que se hizo, o al menos yo lo interpreto, sin esa movilidad pasional del hincha que a veces sesga algunas cuestiones que sucedieron y en ese fervor del fanático a veces se soslayan algunas situaciones. Eso también está buenísimo. Yo creo que es muy pasional. Lo que no es es fanático. Creo que pudimos, que también eso tiene que ver con el tema de que se ha escrito de a dos, entonces uno se vuelve en contrapunto del otro, claro. Porque cuidamos mucho eso. Yo recuerdo, a ver, nosotros hemos trabajado anteriormente juntos y también con Verónica y con Flor, en una revista sobre los 25 años de la Asociación Mutual de la Asociación Mutual de la Ayuda. Recuerdo que ahí habíamos entrevistado a Carlos Daddario. Él dijo una frase que fue, ¿qué sería de San Carlos sin los clubes? Yo, a mí me dejó pensando y creo que eso, que es como, no, como lo que intentamos rescatar, porque bueno, vos podés hablar de rivalidades o demás, pero la importancia social que tienen los clubes en San Carlos es... Gravitante. ...central, claro. Seguro. Y aparte, en relación a lo que vos decís, también, o sea, indefectiblemente necesitamos una mirada sociológica o histórica sobre el proceso de crecimiento por 100 años en el club, porque el argentino nace en un San Carlos que no es el mismo, ni el club, ni el argentino al que llega el centenario, y han pasado por diferentes San Carlos y diferentes argentinos, digamos. Por más que las dos trayectorias tengan una cierta coherencia, también nosotros incluso ahí en el libro hacemos como la metáfora de como esos viejos amigos de toda una vida de amistad que por ahí cuando se ponen a recordar sucesos de la adolescencia, de la infancia, parece que le pasaron a otros. Entonces, para nosotros fue muy necesario entender qué estaba pasando en San Carlos en esas décadas donde en el club estaban pasando esas cosas. Cuando el club crecía de ese modo, qué estaba pasando con San Carlos, cuando el club entraba en ciertas crisis económicas, en cierto conflicto más institucional, qué estaba pasando en San Carlos, qué estaba pasando con las otras instituciones en San Carlos. Entonces, digamos, indefectiblemente ampliamos el espectro y entonces ahí no es solamente una escritura desde lo pasional o que tiene una imprenta tan partidaria, sino como que también es para ayudar al lector a entender cómo fue posible esta proeza tan grande, de mantener vivo un sueño por cien años. Gracias.